sean bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Aquí en Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim, pim Pim, pim Sean me undercut aquí un nuevo video Aquí en nuestro canal Aquí con el Más amado De mi corazón, con día en alberto Pero ahora dice mamá No, usted ha aprendido A decir sólo papá verdad a usted si le gusta la cámara verdad mi amor bueno pues por aquí estamos disfrutando no grabamos porque siempre hemos grabado cuando venimos a hacer cositas así así que nos tomamos lo que es un cafecito por aquí está el agua por ahí están los cafés después vamos a limpiar bien aquí verdad porque no vamos a dejar así no me pasaba a estar a ritmo pero ahora no traje más pero se mira bien limpio si si hoy está limpio pero la próxima vez que vengamos vamos a traer otra vez la escoba para agarrar por allá anda Alexi el que no quiere salir en cámara ya verdad al que le han prohibido las cámaras su novia la nuera dice igual que uno que empieza con la G verdad no queremos mencionar nombres pero es un hermano a ver en qué ando pensando muchachas en qué mundo ando yo regresenme la mente por favor que la necesito con la H con la C ya te quieres ir ya quieres ir ya lo vamos a ir nos abandonó verdad si nos abandonó chinga mucho la gente mucho la gente bueno muy vicioso no pero aquel día le dijo a Sonia que no la invitaba sí que nos lo invitábamos dijo que grandes comidas se han hecho y no me han invitado fíjese que la vez pasada pasó y le dije yo Sonia le dejamos un videíto aquí con chingale no ya me voy salud tía salud me voy así dijo le dije yo chingale yo porque se han dejado las cámaras usted le dije yo y ahí donde me dijo la negra y Sonia porque no hacemos un videíto ahorita ya me voy tía salud le dijo y a la gente le gusta cuando uno se pone a bromear más cuando cuando empieza usted con chinga los dos ahí papá mi amor ¿dónde está su papá? pero mamá no dice mi amor no verdad mamá no pero gran pito por ahí me dice la niña Yanet Sonia yo amaba a Lian pero hoy me voy amando lo más pero un grito pues grite no dígale hijo es prohibido dígale vaya por aquí andan todos los peques de la casa los pequeñitos los nenes los niños los bebés si vení por favor si así vamos a andar de aquí para allá ahora vaya quieren jugar si ¿qué quieren jugar? juegos ajá por ahí van a comprar unos huevos y la Yesenia me los trajo todos destripados pero solo uno lo uno no ¿cuánto? dos tres tres si vaya ahora él lo saca él lo tiene que comprar para hacer el juego si no estoy jugando no como usted le pone pa por allá viene la que ahorita ya me salí ya podemos mensajear otra vez lo que hizo Lian Lian Alberto Morán vaya pues vamos a jugar quiero ver usted con la Mari el que no responde la pregunta el que no responde la pregunta es como el huevo Ivania 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 agárrese si sí si sí sí Ivania Mari como si lo pasara ya he comido huevos crudos ay yo no la yema me va a quedar aquí ya he comido huevos crudos pero quieres jugar o no quieres jugar pero lo vas a tomar si yo no me lo voy a tomar no se lo van a tomar pero no hay ni sal ni chile con chile no se siente tanto deje la pregunta bien si es lo más feo yo cuando andaba en el canal de mis papas todavía son mis papas vayan entonces hacian retos así cada vez que hacían en vivo yo siempre iba llena de huevos en la cabeza me levantaban como 10 huevos era la más enguevada y entonces me pusieron un reto que me dieron 50 dólares si me tomaba un huevo pero dios hizo las cosas porque me lo tomó y no se por donde me pasó la llena porque no sentí nada quizás porque no me acompañaba nada y dije oh diosito por favor decía yo y cabalito me lo tomé no anduve ni vomitando nada y no le sentía chiquillo pero solo una vez ha hecho eso es verdad mentira ahí puede ver los videos todavía están esos videos también es el reto nosotros lo hicimos que había salía don barra ajá cuando andamos con don barra don barra sí le levantábamos huevos porque él no eran de preguntas que le y no respondían vaya que le pregunta y que no responda huevazo en la cabeza mañana quiero hacer el otro juego vamos a ver ¿verdad o reto? ¿verdad o reto para ustedes? bien no 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 bueno pues vamos a jugarlo no es el huevo de la cuchara eh pero lo vamos a hacer con cornómetro no no primero con los niños ¿con qué? con cronómetro con cronómetro si ahí me van a decir no se dice cronómetro se dice cronómetro ¿cómo se dice? cronómetro ¿cómo? cronómetro cronómetro vaya pues por ahí vamos a estar jugando espero que les guste porque yo veo que cuando hacemos juegos así no mucho les gusta como que no mucho les llama la atención los videos de los juegos pero nosotros los divertimos mirale tratamos la manera de divertirnos sanamente así que yo quiero mandar a hacer un protector los vamos vamos a jugar ahorita vamos a ver quién gana le voy a dar 5 5 dólares al que gane al que lo hagan menos tiempo pero sin quebrar el huevo solo por 5 dólares ¿cómo? pero sonia 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 las pupusas que ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 dólares yesenia pero corriendo para que llegue rápido no yo así voy a caminar vamos a ver vaya cuchumbita usted no va a jugar verdad mi amor sientes aquí ve aquí ve aquí ve ¿cuál pasó? vaya no que le dio aquí no vaya vamos a empezar a jugar y vamos a empezar con los niños vamos a jugar piedra, papel, tijeras a ver quién de los tres va a empezar primero vaya ya saben cómo es verdad ellos dos chiquitos ellos dos chiquitos no se pone el huevo en la en la se pone el huevo en la cuchara y la cuchara en la boca y sin agarrarlo y sin nada ajá si usted lo vamos a hacer desde allá hasta aquí si usted llega completamente con el huevo sano hasta aquí y el tiempo que ha hecho no depende del tiempo que haga la otra persona oiga vaya vamos a ver entre los tres piedra, papel, tijeras ya piedra, papel o tijeras ya y envolvió a Adelso y a Yesenia ganó porque la cortó y ella lo envolví ¿qué era? piedra, papel y tijeras ¿y quién ganó? ¿qué tiraron? la Yesenia tijera, la Cristina papel y Adelso piedra a Adelso le ganó a Yesenia y la Cristina le ganó a Adelso ajá ¿para otra vez? tiene que ganar uno solo no, la Cristina ganó pues no no no, ella tiró papel vaya y ella tijera yo tijera y yo la colgué ya piedra, papel o tijera ya piedra, papel o tijera ya tiene que jugar entre dos vaya la Cristina ganó ajá así que elija quién de los dos va primero no, yo no yo no ahí usted elija o va Adelcito primero o va usted también se puede yo usted vaya, eso me gusta desde el huevo de aquí va a empezar vaya, no de allá para acá ¿de dónde? de ese palo ajá usted me dice cuando el pie se... ¿de aquí? ¿de aquí? ¿de allí? ajá o muy lejos hombre está bueno muy lejos Alexi ahí sí es Alexi siente que es muy lejos Alexi va a ser muy lejos o de aquí ve va no hombre, está muy cerca de ahí dale vaya a la una pero esto lo vamos a ir viendo en un próximo video así que acompáñenme a ver este juego divertido así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes bien